Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Es la hora, es la era Es la era de jugar Vida, vinda, palma, palma Vida en santo sin parar ¿Eso qué me dice? Un pasito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos ¿Eso el sensor de la ti ¡Hilari, lari, lari! ¡Hilari, lari, lari! ¡Hom! 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 ¡Esta es la expresión de todos los que tú! ¡Hilari! 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 Edugia ¡Helari! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Abre! ¡Bien,ien! ¡Toma comiso con esto! ¡Viva Alberto! ¡Viva Alberto! ¡Viva el voto! ¡Viva el voto! ¡Está haciendo el sentado de un par! ¡Fuerta el aplauso! ¡Todos los pies! ¡Viva el voto! 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 Próximo diputado hoy con los niños ¡Dime que bolchito! A ver, yo quiero que todos los amiguitos a la cuenta de tres hagamos una bullita bien fuerte ¡Inicia uno! ¡Viva el voto! ¡Viva el voto! ¡Viva el voto! ¡Esa bullita es alegría de bienvenida a nuestro tío Alberto! ¡Próximo y seguro diputado! ¡Miguelito! ¡Claro! Así que ya saben amiguitos, importantísimo ¡Esta es una ocasión súper especial! ¡Súper especial para él! ¡Que tiene un corazón noble! ¡Generoso! ¡Entonces pensando en la familia, pensando en los niños! ¡Hoy hace esta hermosa fiesta! ¡Para que cada uno de los niños del futuro tenga su regalo! ¡Ok! ¡Así que muchas felicidades! ¡Para él! ¡Para ustedes! ¡Para todos los que estamos celebrando algo imposible! ¡Tiene unos caracitos para todos ustedes! ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Ya les meten un juguete todavía! ¡Ya les meten un juguete todavía! ¡Ya les meten un juguete todavía! ¡Vengan! ¡Que pongan sus juguetes para yo verles! ¡Tiene los juguetes que tienen todos los niños! ¡Que los suben arriba! ¡Que los suben arriba! ¡Qué bien! ¡Que felicidad! Ya leí, a ver, a todos ustedes con sus mujeres en las manos. Ahora vamos a ver, ¿cuáles tienen su bicicleta? ¿Cuáles tienen cable? ¿Cuáles se están portando bien? Eso es gratificante, ya ustedes saben. Sigan estudiando, sigan respetando a sus padres, sigan haciendo deporte, sigan trabajando con sus estudios para que ustedes puedan ser hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. Sigan disfrutando esta mañana alegre de celebración y de colaboración al día de los reyes, que es un día tan especial para recordar. Así que este día, disfrútenlo, llévenlo para sus recuerdos. Cuando ustedes sean hombres, ustedes puedan hacer este mismo ejemplo que estamos nosotros haciendo aquí con cada uno de ustedes. Así que sigan disfrutando, porque tenemos muchas sorpresas más en esta hermosa mañana. Ya ustedes saben, bendiciones para ustedes y que sigan disfrutando. ¡No se me va así, tío! Usted va a bailar un poquito aquí, hasta la cintura, chiquito. ¡Suelta la canción! ¡Un clásico para cantar el mundo cante! ¡Hala, aquí tenemos el tío de ahí! ¡Hilaria, hilaria, hilaria! ¡Háganza a mí cuando está sonando! ¡Suébala! ¡La polmilla está sonando! ¡La polmilla está sonando! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡No se vea, que no se vea, que no se vea! ¡Y yo aquí cincuenta más o menos! ¡Voy por cien! ¡Hacía que aceleró el disco! ¡Ya estoy listo! ¡Tocala! 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 ¡Celebrando el Día de los Santos Reyes! ¡Con el tío del marco! ¡Próximo y segundo de invitado! ¡Es el fácil! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Palmas! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Y allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Allá atrás! ¡Las escuchan! ¡Hilalinarie! ¡Hilalinaria! ¡Eso es! ¡El chorrito como dice! ¡Hilalinarie! ¡Ah! ¡Pero con fuerza, eh! Quiero decirlo con fuerza. ¡Hilalinarie! 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 ¡No levante! ¡Eh! ¡Hey! Y ahí viene, ¿verdad? ¡Eso es en vivo! Ahora pasa aquí en este gran día Donde todos los amiguitos se llevan un regalo Y aparte de los regalos que recibieron en la entrada Ya vamos como consejitas 18, 18, 18, 18 Y la última palma va a la palma Póngala con mi test, póngala Ahora sí, vamos a la palma Ahora el lópez tiene el marito El escenario de los cantos en fin ¡Aplausos! 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 ¡Oye cómo dice! ¡Oye cómo dice! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! ¡Rida, brinda, palma, palma! ¡Rida, brinda, palma, palma! ¡Y danzando sin parar! ¡Eso es tu maldito! ¡Un pasito para el frente! ¡Y un pasito para atrás! ¡Rida, brinda, palma, palma! ¡Rida, brinda, palma, palma! ¡Ser feliz con cada vez! ¡Rida, brinda, 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 palma! ¡Y denzando sin parar! ¡Hilari! ¡Ey! ¡Las palmas, las palmas! ¡Hilari! ¡Eso! ¡Fuera el abriguete para el tío Alberto! ¡Gracias! ¡El Alberto partida con el patro! ¡Es este momento! ¡Alberto, ¿qué me dices? ¡Bueno! ¡Es verdad que el tío Alberto ya... ¡Ay, pero que ya los Reyes Magos están aquí! ¡Señor, un fuerte aplauso para los Reyes Magos! ¡Fuerte aplauso! ¡Le están dando la bendición a todos los niños! ¡Así como le están dando la bendición! ¡Señores, están los paparazzi, los mamarazzi tirando fotos! ¡Sí, porque hay una madre que está tirando fotos, parece! ¡Ah, bueno! ¡Ok! Entonces, yo decía, oye, que el tío Alberto, con los niños, se ha abogado, pero con los adultos, yo lo he visto también apoyando el deporte en todos los lugares. ¡Señores, en todos los lugares! Pero a él le dedicaron un torneo no hace mucho, porque él también aporta a los niños, a los adultos, a todos, en los deportes, porque es lo más importante. ¿Quién hace este deporte, todos? ¿Quién hace este deporte? ¿Eh? ¿Quién hace este deporte? Deporte y recreación es lo más importante para la salud. Bueno, entonces, vamos, vamos a continuar. Desde aquí abajo, al bando de mi parámetro. ¡Hagan silencio! ¡Cállate, que tú eres tú que va a hablar el rey! ¡Pues nada! ¡Me quedan con uno de los reyes magos! ¡Un fuerte aplauso para los reyes magos que vienen desde el viejo viejo! ¡Que desde el viejo viejo! ¡Arrabillense! ¿Cómo están todos en esta mañana? ¡Sí! ¿Cómo se sienten todos? ¡Sí! ¿Están contentos con los regalos que nosotros y el tío le hemos traído? ¡Sí! Pues vamos a ver, todo con la palma. Todo con la palma. Todo con la palma, con la palma, con la palma. Todo paradito. Todo paradito. Todos paradito, paradito, paradito. Los niños están saltando. Los niños están gozando. Saltando, saltando. Salta, salta, salta. Saltando están los niños. Vamos a ver, yo quiero verlos saltar. Todo con la palma. Todos con la palma. Todos con la palma. Todos con la palma, con la palma, con la palma. Hagan una puya. Hagan otra puya. Una fuerte puya. Ahora, les voy a enseñar el pasito de la gallina. ¿Se sabe del pasito de la gallina? El pasito de la gallina es, pero con la palma primero. Aplaudiendo, vamos aplaudiendo. El pasito de la gallina es alegre y divertido. El pasito de la gallina es alegre entretenido. Toma una lima. Toma una lima. Toma una lima. Toma una patita con el pasito de la gallina. El pasito de la gallina. ¡Se está en ese país así! ¡Ahí! 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 ¡Fuerte un aplausito que se siente el aplauso! Y de verdad que nosotros, tanto, para casar, gastar, y un servidor, por chor, nos sentimos satisfechos de estar con el niño por acá. El tío le ha traído, conjuntamente con nosotros, todos esos regalos. Por ende, yo quiero que todos ustedes le den una fuerte puya al tío que se siente la brulla. ¡No se escucha la mullas, muy fuerte la brulla! ¿Quién quiere, el tío? ¡Tú que imagina que el tío está comenzando ahora cuando ya el tío esté allá, en ese lugar va a ser un tres cosas más por todos ustedes. Porque está demostrando a todos ustedes. ¡Ahora, espérate! No tengo que ser entorpedido. No se dice entorpedido. Interrumpiendo, interrumpiendo. No, que no te estoy interrumpiendo tu discurso, pero el tío Alberto, aparte de tener presencia a todos los chiquitos, también tiene presencia a las madres, a los abuelitos, a los padres, a toda la familia, fantasma. Maravilloso, claro que sí, porque hace grandes aportes de personas que necesitan una receta, que necesitan para operarse una pierna, para toda la cosa, siempre está en ti. ¡En la piscina guarentía! ¡En la piscina guarentía! Mira, y quiero saludar a mi gente del Canal 4, allá, a Silvia, a Silvia. ¿Cómo está, mira? ¿Cómo te sientes? Yo también, mi gente del Canal 4, apoyando, claro. Y yo quiero saludar a mi presa de aquí, del municipio de San Donito Este, Ciudad Oriental, que también está presente en todas las actividades, y a todas las otras presas que están aquí presentes. Pero te digo, porque tú sabes que los Ríos Magos tienen su espacio aquí en el Canal 4, pero claro que sí, sabes que en la mañana, es decir, hoy en la mañana estamos de la tarde. Martazar, yo también quiero felicitar y saludar también a Luis Alvarez, que está trabajando con los Ríos Magos. ¡Hace una fuerte vida! ¡Eso! Yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo, contando niños hermosos, en este día, esperando vuestros días. ¿Verdad que sí? Yo espero que ustedes nos sigan portando bien en sus casas, con los demás amiguitos y los compañeros. Así que los quiero mucho, ¿eh? ¡Felicidades a todos! ¡Narcia Dicho! ¡Ya está muy bien, bien fuerte! ¡Ok! Antes de la canción, vamos a continuar con la Rifa. La Rifa, vamos, recordamos que llevamos como por 60 regalos lijados. Y toda mañana, continuamos con la Rifa. Los que salieron de la Rifa, solamente pueden subir. Los que no tengan los números de la Rifa, no pueden subir, por favor, para que mantenamos el orden. Solamente los que salieron de la Rifa, están subiendo. No todos, para que no haya un desorden. Solamente los que tengan los números de la Rifa, pueden subir. ¿Ok? Si no se suspende la Rifa, se suspende todo, porque no podemos hacer esto, ¿ok? Así que, atentos, mantengamos el orden. Si no tienen su ticket, que el número que ha salido, no pueden venir para este lado. Solamente los números que han salido, pueden subir. Los demás esperen su turno. ¿Ok? Ok, 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 ok. Como dice ahora, si me mueve, vamos a seguir rifando, no solo los esperen. Mira, hay unos niños extraviados. Hay unos niños, Franklin y Lisander. Franklin y Lisander, que están extraviados. ¿Eh? Le esperamos que es con ticket solamente. La Rifa viene ahora, porque estamos saliendo de un grupo primero. ¿Viene más Rifa? Sí, lo que tiene su premio es... A los niños, para que sus padres lo vayan a recoger. Esa es eso. Aquí están los niños. Déjamelo ahí. No, Lisander y Franklin, que están extraviados. Aquí están los niños. ¿Y dónde está la madre? Déjamelo ahí abajo. Aquí están los niños. Que estaban extraviados. Ya están con nosotros. Seguimos entregando los regalos del rey. Ahí está el tío Alberto. Haciendo entrega también una bicicletica de bolita para la niña. Ayúdame a la niña ahí, ven. Hola, hola tío Danilo. ¿Cómo estás, tío Danilo? Hola. Una uña a los niños. Levanta la mano de mí. Levanten la mano, que te thank you nostright, que eres Rita. No me quiero a piscicleta, que haga una uña. ¡Picicleta! 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 El hombre, y el Alberto, y la Nacita, ¡rumba! ¡Ahora, adelante con la risa! ¡Ahora, adelante con la risa! ¡Ahora, adelante con la risa! ¡Vuelta la tómpola, vuelta la tómpola, vuelta la tómpola! ¡Vuelta, seguí a la tómpola, mala limpia! ¡Y vamos a guisar, que vamos a guisar ahora! ¡Vamos a ver qué guisamos! ¡Vente juguetes! ¡Ahora, el primer numerito! ¡El primer numerito de veinte! ¡Tenemos aquí el seis, ocho, tres, seiscientos ochenta y tres! ¡Seis, ocho, tres, seiscientos ochenta y tres! ¡El primer numerito! ¡Otro numerito! ¡Ahora, amiguitos, saquen su ticket, saquen su ticket! ¡Siete, seis, tres! ¡Siete, seis, tres! ¡Sietecientos sesenta y tres! ¡Sietecientos, ok! ¡Sietecientos sesenta y tres! ¡Ay, uno que llegó temprano! ¡Aquí tenemos un numerito que llegó temprano! ¡Dos ocho! ¡El número veintiocho! ¡Dos ocho! ¡Veintiocho! 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 ¡Ahí está! ¡Veintiocho! ¡Atento, atento, haz un link! ¡Tres, cero, cuatro! ¡Tres, cero, cuatro! ¡Trescientos cuatro! ¡Trescientos cuatro! ¡Trescientos cuatro! ¡Trescientos cuatro! ¡Adelante! ¡Veinte juguetes más! ¡Estamos tritando en este momento! Aquí está el 2-60 2-6-0 2-6-0 Puedo venir a retirar su vestido Otro numerito Y es uno bien fácil 512 512 512 Allá viene contento alegre brincando Tenemos otro numerito Y aquí está el 529 529 529 529 A retirar su juguete 20 regalos más Y ponlo en esta mañana Añaremos por 60 Oye, ¿qué cuantos? ¿Y este cómo es? 901 901 901 Al mirar su regalo Otro numerito A ver aquí Tenemos el 162 162 162 162 162 162 162 151 ¿Y este cómo es? Así Ahí es Es así Es así al 91-61 al 91 a él el 91 allá viene la amiguita a retirar su regalo en este nuevo reloj gracias al tío Alberto próxima y segunda visita 23 33 ay mira lo que es que es esta wow claro esta muy amiguito 419 419 419 419 a retirar su regalo 20 regalos más los amiguitos no se vayan vamos a recibir su regalo y a retirarse una foto para ver el libro número 15 número 15 miki número 15 que va temprano también ese ahí y es que tenemos aquí el número 110 110 110 110 a ver y a comprar el liderón a buscar su regalito ese es y tenemos otro numerito aquí está lejos 1163 1163 1163 1163 otro numerito ganadores 1163 y seguimos con la rifa a ver a ver otro número otro número y un aplauso para los vencedores a ver que se escuchen y aplauso fuerte 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 eso es así ok ok continuamos con la rifa debe estar la niña que quiere una bicicleta ok continuamos vamos a ver el niño o la niña que tenga el 11 6 5 11 6 5 un tipo de patata ahora para los que le tengan pasar por aquí atrás para que vengan a recibir su regalito que hace el tío Alberto en este día de Reyes ¿dónde están la gente de los niños? ¿dónde están la gente del gobierno Puerto Rico? ¿cómo están los niños? ¿todan aquí? mirá ¿con qué continuamos? ¿con qué continuamos? vamos a cantar a cantar con mucha alegría mucho entusiasmo que chigue la rifa chigue la chisela rinqueno ¿cuántos premios? ¿cuántos regalos? ¡Lota la canción! ¡la canta a todo el mundo! dice a ti ok dice a todos cuchara vamos párrense párrense cucharon vamos atención atención todo para arriba todo para abajo todo para abajo todo para abajo que cantan nuestra canción que es casa te queda cuchara cucharón plato plato llato cuchillito teto calero chingarero partidona pobre ok así que todos vamos a cantar todos vamos a cantar ¿preparados? ¿preparados? ¡y sí! ¡viva la miña! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo el mundo está feliz! ¡Gracias! ¡Haciendo palmas! ¡Haciendo palmas! ¡Haciendo palmas! ¡Tiren un grito! ¡Tiren un grito! ¡El más animado se lleva una sorpresa! ¡Gracias Miguelin Fox será el amiguito más animado de la mañana! ¡Se lleva un regalo! ¡Se hace a preparar el coro y a preparar las palmas! ¡Adelante! ¡Hola chiquita! ¡Suéltalo Michoqui! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Lo van a estar poniendo! ¡Lo van a estar poniendo! ¡Yo no no! ¡Los van a estar jugando! ¡Sí! ¡Lo van a estar jugando! ¡Y se hace! ¡El más animado! ¡Aтрall! ¡Ajando! ¡Ajando камer! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los que ya se han ganado sus regalos en la rifa. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Junior, ¿tu nombre? Yolaini, ¿tu nombre? Eliezer, ¿tu nombre? Rosemary, ¿tu nombre? Luisabiel, ¿tu nombre? Elianni, ¿tu nombre? Michelle, ¿tu nombre, amiguita? ¿Cuánto año tú tienes? 7 ¿17, y tú? 8 ¿18, y tú? 6 ¿16, y tú? 11 ¿11? ¿19? 10 ¿10? 10 ¿10? 9 ¡Aplausos para hoy! Muy bien, ¿qué es lo que tú te ganaste? Baloncito ¿Es un baloncito? ¿Es un balón de? De la tabla ¿Y ese? De la tabla ¿Aprasorta ¿° Circuit? ¿ Wetr push, de el b손? De balón de De góliz, bolero eso es una con la mano sí, tú le golpea con la mano ¿Ya? ¿Y quella, amiguita? ¿ツール triunfées ¿E su Main? Una pelota de esa misma ¿amoto? ¿Okey pleasant El alto ¿de límido? ¿Cálicado ¿Qué ¿El clí un balón de mael ¿Qué mi uphill ¿Nein De la chacosa ¿Y usted, amiguitos? Una pelota, por favor. ¿Y usted, amiguita? Una pelota, por favor. Ok, ya está ahí los primeros días, me voy a tomar un día más. Este es el número, el maeño, el nueve. Número nueve, el maeño. Uno, cinco, nueve. Continuamos con otro numerito. Uno, uno, tres. Uno, uno, tres. El tío Tonto repartiendo reyes que vengan aquí. Continuamos. Cuatro, tres, dos. Cuatro, tres, dos. Cuatro, tres, dos. Continuamos. Tres, uno, siete. Tres, uno, siete. Continuamos con los numeritos. Dos, nueve, ocho. Dos, nueve, ocho. Ay, diablo. Míralo aquí, míralo aquí. Ahora me expresa. Mábel, el que tenga este tiene un plan especial. Once, cinco, cuatro. Once, cinco, cuatro. Continuamos. El uno, cinco, ocho. Uno, cinco, ocho. Dos, ocho, dos. Dos, ocho, dos. Dos, ocho, dos. ¿Lo escuchó bien? Continuamos. Once, seis, ocho. Once, seis, ocho. Uno, cinco, ocho. Uno, cinco, ocho. Este ayuntamiento ya está estando. Venimos con más sorpresas para ustedes. Y más concurso para los pollecitos. El uno, cero, cuatro. Uno, cero, cuatro. Los que tengan su molesto que nos llamara. Vengan por aquí atrás. Para que el cliente le haga su regalo de reyes. Junto con los reyes magos. Atención, atención, atención. Todos, todos los que se salen de esta canción. Vamos a cantarla. Una canción. Libia, hermosa, preciosa. Y la tenemos lista. Si yo quiero, no me lo veo. Cuenta. Chuchibaba. Todos, una. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chuchibaba. Chuchibaba. Compañino. Gracias, sentido. Chuchibaba. 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 Compañino. 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 Abraza, sentido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chuchibaba. 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 Compañino. 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 Abraza, sentido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chuchibaba. 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 Vamos a cantar. Chuchibaba. Compañía, brazo tendido, brazo tendido, puño cerrado, de la sardilla, con los cuchillos, chuchuay, 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 chuchuay. Compañía, brazo tendido, puño cerrado, de la sardilla, con los cuchillos, chuchuay, 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 chuchuay. Compañía, brazo tendido, puño cerrado, de la sardilla, con los cuchillos, chuchuay, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a nombre de Dios y de 10 veces te voy a dar tu regalo especial para él ¿dónde está que no lo veo? déjenmelo pasar a mi favor, que te pase ese niño ese niño mira, que pase ese niño que pase, que pase ven amiguito, déjamelo subir por favor, déjamelo subir a él sube, sube, sube venga, venga baila mucho, mucho, mucho y aquí todos participan y todos tienen premio, ven acá a mi y tuve a chiste, ven acá ¿cuál es tu nombre? ven, felicidades, váyanse muy bien muchas felicidades a ti, asentaste los números que ya han salido van a subir los niños a recibir su regalo los números que ya han salido están en la francia van a subir a recibir su regalo y mientras los suben, seguimos dando los números que ya han salido ¡ah! 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 cada igualito que a Dios se lleva un premio sorpresa escuchen que es fácil la canción dice las manitas arriba todo el mundo suba las manos arriba las dos manos hay las dos si la canción dice repito la cabeza de un lado para otro la lo vemos si dice saltando todo el mundo salta ¿ok? ¿estamos de acuerdo? todo lo que diga la canción Miguelín estaré mirando el que le haga el Juanito Señor le vamos a subir aquí arriba y le vamos a dar un regalo muy fácil pero antes vamos al fotógrafo que se coloca al frente el fotógrafo que se acerque que aquí están los chiquitos pasando con su regalo en este día de los altos reyes se le va a la perversión tío Alberto próximo y segundo diputado ¿eh? y los amiguitos defendiendo despierto han hecho posible que esta actividad sea de gran éxito y que cada vida de la comisión